No salgais ahí que te matan como quieras ¡Ven a la puerta! ¡Ven a la puerta! ¡Yo veo esta escalera aquí! ¡Pero what the hell! ¡Está asustado! ¡Cómprate un perro! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Lo viste! ¡Está hombre! ¡Está hombre! ¡Está bien! ¿Qué pasó? ¡Ven a esa! ¡Ven a esa! ¡No a ça! ¡Ven a esa! ¡Con la TV Katia! ¡De la TV Katia! ¡ Brady công! ¡Cómprate un perro! ¡Veination ah! ¡Tiene que intentar! ¿Dónde está? ¿Cómo yo puedo...? Para que aquí se dé la batería. Claro. Es que está cargando, no quiero desconectar.